Una travesía de más de ocho horas por las profundas aguas del río Pachitea. Un sitio maravilloso. Un lugar ideal para practicar turismo de aventura. Reciente. Misterio en el río Hirviente, donde habita el espíritu de la selva. Comunidades nativas, abundante fauna y diversión asegurada. Puerto Inca, perlas en el río Pachitea. Reportaje al Perú, este jueves a las 9 y 30 de la noche. TV Perú, somos todos.